Presidenta, sólo para corregir a esta persona que está mal de sus facultades mentales, de verdad que el tema de las anfetaminas genera un daño terrible en la salud mental, de verdad que las drogas destruyen, la que no gana una elección pero ni de reina del carnaval, esa que se dedica a extorsionar a la gente y al gobierno, cabildeando, que es lo que sabe hacer porque es lo único que sabe hacer, al final de cuentas que ni venga a hablar aquí por Dios, si alguien es corrupta, que la llaman en su pueblo, Lady Ambulancia, porque ni siquiera he pedido la transparencia de los recursos que ha recibido, yo tengo cómo comprobar y eso está de más porque en mi tierra se sabe, pero la señora no quiere transparentar el dinero que se le da para ayudar al pueblo, porque todo se lo roba y la ladrona es Lili Tellez, así como es una mujer, y soluta como todos sabemos, y además es una mujer que no tiene ni moral, que al final de cuentas ni en su pueblo la quieren porque no sabe ni siquiera para qué es senadora, de esa persona que no sabe hablar nada más de puras estupideces, porque no tiene ni siquiera la capacidad de leer, es una ignorante cualquiera.